Va Matías Fernández por el primero, vamos Matías, va Matías Fernández, emoción y ansiedad señoras y señores, es ahora o nunca, es ahora o nunca Roja Linda, por penales se jugaron la vida, bajaron el corazón en la cancha y ahora 11 metros 12 pasos, dos actores para la unicena, todo esto en el arco sur del estadio nacional, la pelota la va a jugar la escuadra de Chile, vamos Matías, está para Chile, está para Matías, mira el cielo, mira el cielo Matías, mira el cielo, aparece Matías Romero, entre los tres palos, acá está Matías, está, 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 ¡Gol! ¡Gol chileno! Matías Fernández la clavó arriba, la puso donde no llega el portero Romero, y es el primer penal para Chile señores, 1-0 arriba Chile, todo el sentido, el lanzamiento penales, le pegaste lindo, le pegaste exquisito, le pegaste finito, Matías Fernández. Es un gol BCI, y sus nuevos servicios BCI accesibles. ¿Quién ahora sigue? Lionel Messi para Argentina. ¡Bopa, Messi! Espíralo, espíralo. Acá está Messi, 11 metros 12 pasos, dos actores para la unicena. Compañeros, compañeros. Está Messi, son compañeros en el Barcelona, lo conoce Claudio, vamos Claudio Bravo, vamos Claudio Bravo, vamos Claudio Andrés, vamos Claudio Andrés Bravo, vamos Claudio Andrés, sí, está. La pelota la va a jugar Messi, vamos Claudio Andrés Bravo, le pegó Messi abajo, gol argentino, 1-1. Le pegó Messi abajo, no está. Le adivinó al lado Bravo, se tiró correctamente, pero muy bien ejecutado, fuerte y ajustado para Messi y el 1-1. La joya del equipo es uno solo, joyas varón desde siempre, las joyerías de Chile. Segundo penal para Chile, lo va a ejecutar Arturo Vidal. Se viene el Rey Arturo, vamos Rey Arturo, acá está Vidal. Acá está Arturo Vidal, arco sur del estadio, arco sur del estadio, todas las miradas al arco sur del estadio nacional. Esto se define por penales, señoras y señores, Chile se jugó a la vida, dejaron el corazón en la cancha. Acá está Arturo Vidal, 11 metros, 12 pasos, 12 actores para una escena, está, 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 ¡gooool! ¡Gol! El Rey Arturo no podía fallar, no podía fallarle a los 17 millones de chilenos y todo lo que están repartidos por el mundo. Arturito Vidal del Rey Arturo le pega sobre un costado, nada que hace en el portero Romero. Dos para Chile, uno para el argentino, el lanzamiento penal es... Gol B6, sus nuevos servicios B6 accesibles. Segundo penal argentino, Gonzalo Higuaín, el número 9 frente a la pelota. Higuaín, el Pipi Higuaín, vamos Claudio Andrés Bravo, vamos Claudio Andrés, acá está Bravo, el Pipi Higuaín toma distancia. Claudio Bravo se lo perdió, se lo perdió el Pipi Higuaín, se lo perdió Higuaín, increíble. Se lo perdió el Pipi Higuaín, se lo perdió nomás, señoras y señores, el Pipi Higuaín, que estaba cuidando el sapito alito, que estaba cuidando Claudio Andrés Bravo. La pelota desviada, se va por cobre, el travesaño le dio muy mal el Pipa Chile, gana por 2 a 1 el lanzamiento penal y se lo perdió Higuaín. Al aire libre en cooperativa. Tercer penal para Chile, está frente a la pelota, acomodándola en el punto penal con la número 20, Charles Aránguiz. Sí, por arriba del travesaño, la pelota, esta sí que es su oportunidad, tomar la delantera, tomar la delantera, además iniciando, te da muchas chances. Si es gol, Chile tiene muchísimas chances. Acá está Charles Aránguiz, vamos Charles, vamos Charles Aránguiz, dos actores para una escena, 11 metros, 12 pasos, todo el truco del sur. Está, 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 gol. ¡Gol chileno! Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red. Mató, 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 mató. Le pegaste con alma, con pasión y con vida también. Sobre un costado de Romero y la pelota dentro del arco. Otro, tres para Chile, tres para Chile, uno para la argentina. Otro gol de BCI, sus servicios BCI accesible. El tercer penal para los argentinos está en los pies de Eber Banega, el número 18. Banega le va a pegar, Banega le va a pegar, Banega está preocupado, bravo. Vamos Claudio Andrés, vamos, bravo, vamos, bravo. ¡Atacó, bravo! ¡Atacó, bravo! ¡Atacó, bravo! ¡Atacó, bravo! ¡Increíble! ¡No estamos soñando, verdad! ¡Increíble! ¡No estamos soñando, en verdad! ¡Eres notable, brillante, rutilante! ¡Eres de otro planeta, papá! ¡Notable, brillante, rutilante Claudio Andrés, bravo! ¡No fallas nunca! ¡Eres extraordinario! ¡Eres brillante, señoras y señores! ¡Colosal, magistral, atapado de Claudio Andrés, bravo! ¡Es de otro planeta, señoras y señores! Claudio Andrés Bravo, nuestro capitán, el más grande de todos. ¡Viene el último, viene el último! ¡Atención, Ernesto Díaz Correa! ¡Puede ser este el último para Chile! ¡Hay dos pelotas de gol! ¡Hay dos pelotas de gol para Chile! ¡Vamos, Alexis! ¡Acá está Alexis Sánchez! ¡Vamos, Alexis! ¡Vamos, Alexis Sánchez! ¡Vamos, Alexis Sánchez! ¡Está, está, está! ¡Vamos, Alexis! ¡Gol! 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 ¡Gol de Alexis Sánchez, señoras y señores! ¡Pelote, pelote en la red! ¡Mató, mató, mató! ¡Por fin! ¡Era hora o nunca! ¡Era hora o nunca! ¡Por fin, por fin, por fin! Chile campeón de la Copa América, señores. ¡Qué tremenda emoción! ¡Por Dios que nos hacía falta! Y gracias, Dios mío, por ser testigo y vivir un título maravilloso para Chile. ¡No estamos soñando, es verdad! ¡La Roja Linda no le debe nada a la historia! ¡La Roja Linda no le debe nada a la historia, señoras y señores! ¡Somos campeones de la Copa América! ¡Tenían hambre de gloria! ¡Celebren, disfruten, festeje! ¡Esta noche es de alegría de todo el pueblo de Chile! ¡Y los chilenos repartidos por el mundo, señoras y señores! ¡No estamos soñando, es verdad! ¡Por primera vez en la historia! ¡Le ganamos a la Argentina! ¡Y somos campeones de la Copa América! ¡Somos campeones de verdad! ¡Ya no nos van a decir que no hemos ganado nada! ¡Ahora ganamos un título! ¡Ahora somos de verdad! ¡Chile campeón de la Copa América! ¡Estos muchachos se lo merecen, señoras y señores! ¡Este momento lo he soñado y lo he esperado toda la vida! ¡Lo he esperado y lo he soñado toda la vida, señoras y señores! ¡Ya no tengo garganta, pero somos felices todos los chilenos! ¡Con este golazo de Alexis Sánchez que cerró los lanzamientos penales! ¡Viva Chile mierda! ¡No estamos soñando! ¡Es verdad, papá! ¡Somos campeones de América! ¡Broche de oro en el Estadio Nacional a través de los lanzamientos penales por el aire libre en cooperativa! ¡Vemos historia ante 47.000 hinchas! ¡Pato Muñoz, Toño Prieto! ¡Chile campeón de América! ¡Chile campeón de América! ¡Cuánta ilusión había en estos jugadores! ¡Ay, son años! Son años con una enorme mochila en la espalda y este grupo con calidad porque primero puso calidad durante un largo proceso con un trabajo de un enfermo de la pena como es San Paoli con jugadores extraordinarios de una generación bendita porque los Vidal, los Sánchez, los Aránguiz no nacen, los Medel, los Brago no nacen aquí a cada rato como allá, como al otro lado de la cordillera donde nacen siempre aquí cuesta más, aquí es mucho más difícil y por fin cuajan algo, por fin cuajan este título maravilloso de la Copa América ¡Celebre Chile! ¡Se lo regalan estos muchachos extraordinarios! ¡Se lo regala esta selección! ¡Y qué fiesta se viene, señores! Yo quiero destacar que se podía ganar se podía ganar solo con fútbol se podía ganar sin el maracanazo se podía ganar sin los pasaportes sin meterle minas a los jugadores del equipo contrario sin ir a hablarle a los árbitros sin pastillas se podía ganar se podía ganar había que tener excelencia había que ser súper profesionales había que tener ese desarrollo profesional que tiene esta generación por eso están aquí por eso aún, aún seguramente agotados según agotados Alexis agotado define como definió hay que tener años de fútbol hay que tener calidad hay que tener categoría Alexis y Bravo Alexis y Bravo cada uno cada uno en el arco uno para cerrarlo y el otro para festejarlo ¿Cuántas veces ha visto a la selección chilena llegar con expectativas? ilusionando a todo un país y al final los logros no se daban ¿Cuánta tinta? ¿Cuánta tinta? habrá ocupado Edgardo Marín escribiendo sobre selecciones chilenas y hoy Edgardo, sí lo transmitimos por el aire libre en cooperativa hoy Chile gana su primer título hoy Chile es campeón de América maestro al aire libre en cooperativa estoy pensando en cuántas veces mi padre me dijo tener que recorrer América sufriendo porque nos ganamos sufriendo porque nos ganan algún día va a ser y finalmente fui lo vi a mi hermano mayor 20 años mayor que yo también un hombre del fútbol y siempre sufriendo lo mismo con clubes y con equipo y al cabo oiga, ¿cómo pasa el tiempo? al cabo de 53 años y otros cuantos además escribiendo de esa misma historia ¿qué quiere que le diga? he puesto unas letras gigantes aquí que dicen Chile campeón de pronto pensé no sea cosa que yo tampoco los llegue a ver campeones alguna vez verlos ¿qué quiere que le diga? esto ya no es asunto ni de técnica ni de marcas ni de goles más o menos aunque sea este un 4 a 1 el que nos deje en la definición este sabor maravilloso la verdad es que que bueno que bueno nosotros confiábamos en estos muchachos nos decían ellos somos la mejor generación de la historia bueno lo decían y llegaron y hasta aquí están logrando lo que nadie logró